¿Qué pasa con Ivonne Montero? Antes de practicarse su cirugía de glúteos que según ella misma, costó más de 200.000 pesos. La actriz, de 44 años, es una de las famosas más bellas de hoy, pues a pesar de su edad, posee un cuerpo y rostro de jovencita, lo cual ha logrado gracias a su estricto y saludable modo de vida. Sin embargo, también se ha ayudado de los beneficios que brindan los avances estéticos de la actualidad que le han resultado de maravilla, como lo presumió recientemente. A inicios de este año, Ivonne acudió a un quirófano para ponerse prótesis en los glúteos, además de practicarse una liposucción para tonificar su abdomen y lucir aún más despampanante que de costumbre. Luego de la larga espera para sus fans, la guapa bailarina compartió un vídeo en su cuenta de Instagram, en el que mostró el impactante antes y después de su operación, que dejó a más de uno con la boca abierta por sus resultados. En el vídeo, Ivonne lució un entallado vestido con el que, a pesar de hacerla ver fabulosa, resaltó que su trasero no era muy prominente. Posteriormente, se dio una vuelta con el mismo vestido, y saltó a la vista el imponente pero natural trasero que tiene ahora. Ivonne tituló así su vídeo, Yo decidí empezar el año nuevo con nueva silueta, no importa la fecha. Lo importante es tomar la decisión. Además, Ivonne aprovechó para recomendar con una serie de hashtags al Dr. Kela. Atendió y la dejó hecha toda una diosa. Sus fans quedaron impactados y dejaron sus puntos de vista, algunos aseguraron que no lo necesitaba, mientras otros la felicitaron. Tú, más que nadie, no la necesitas, hermosa a más no poder. Cara sonriente lanzando besos corazón azul tristeza, muy buen trabajo, te ves súper bien, En mi opinión estás muy delgada, bravo por decirlo, manos haciendo palmas, manos haciendo palmas, otras mienten que... Todo es natural. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comen. Comentarios Powered by Facebook Comen.